Nunca para ti Tal vez quizás yo no me equivocaba La desazón se va a llevar en esta temporada Tal vez no debí dejar Que jugaras con mi falda Qué difícil es guardar En la distancia adecuada Esa señorita que rima conmigo Que te ronda siempre alrededor Es tu favorita Te lleva consigo Y te gusta más que mi canción Tuya vez está en la recepción Ya es de madrugada Pongo la televisión Espero tu llamada La evidencia en gotas cae Por mi jersey de Prada La lección que ya aprendí Siempre es olvidada Esa señorita que rima conmigo Que te ronda siempre alrededor Es tu favorita Y puede contigo Y te gusta más que mi canción Esa señorita Esa señorita que rima conmigo Esa señorita que rima conmigo Esa señorita que rima conmigo Contigo al natural Saber quién eres tú Saber por dónde vas Esos enamorados por estar Contigo al natural Saber quién eres tú Saber por dónde vas